¿Qué pasa? Oye, Simón ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Te va a caer, ¿ah? ¿Te vas a caer? Simón, te vas a caer ¿Ah? ¿Te vas a caer? Simón, te vas a caer ¿Te vas a caer? Oye, no, ¿ah? Va a venir la ata Simón, ¿dónde está la mamá? No está ¿No está? ¿Dónde está? Ah, te caíste, ¿viste? ¿Viste que te caíste? ¿Te diste vuelta carnero o te diste? ¿Qué? ¿Te me perdiste? ¿Dónde estás? ¿Te me perdiste? ¿Ah? Volver a la florida Es como estar siempre En un buen estado de ánimo Y ahora Puede ir por menos Ah ¿Te vas a caer ahí? ¿Te vas a caer? 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 Te caes Te caes ahí Mamá ¿Hm? Oye, te voy a caer de la cama Ay, que te caes ¿Qué es la putada? ¿Qué es la putada? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la putada? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la putada? ¿Qué es la putada? ¿Qué? 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 Gracias. 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 Vamos a mojar el Ignacio. ¿Cuál tajón? ¿Quién? ¿Tú? ¿Tú? ¡Ah, ya vamos! ¡Jajaja! ¡A sube la ría una piedra! ¡Jajaja! ¡Está bien la piedra! ¡Jajaja! ¡Puedo ir a la pata! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos! ¿Ves lo que es bueno? Un tijón de práctico, ¿eh? Sí. ¡Pues se vio ahora! ¡Jajaja! ¡Sí! Yo creo que estaba lejos No, yo no lo vine a lejos ¿Te gusta la cabina? Va, va, va Mira, ella agarró una oposición en Cacheta Está muy bueno en nada Llámatela Javiera, María Angélica ¡Javiera! ¡Javiera! ¿Encuentro razón acá? Lo que pasa es que se equivocó en su apreciación Hay que medirlo en horas No sé, la verdad que no sé Si se dio cuenta Sacó la cresta No se los saque Ay, cómo se sube el pelo ahí Está subiendo, ¿no? Yo no lo veo bien, en realidad Ahí se está subiendo, sí No lo veo bien, es el tronco Es el cabillo ¿La viño? ¿La viño? Sí, sí, ya está viva Ya no sé Tengo un pelo largo, no sé si lo crees o lejos No, no te alcanzo para decir No, 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 no ¿Has tres caños aquí con la nena? ¿No tiene que ser una nena? ¿Era negro? Era, no sé Porque para pararla O sea, cuando se da vuelta Hay que picarla de la cola ahí De la manga Claro Sí Pero la di vuelta para el otro lado Sí, Pancho El chalequito te goto Donde te queda un poquito apretado, Pancho Te queda justo la guatita En mitad de la sandía afuera ¿Por qué se dan tan allá? Pues tiene que ser más acá Los dos al agua, claro Mira, ahí a ver si se pueden subir ¿Cuál? La tuya, no la alcanzaste ni más Ah, ¿se cambiaron ahí? No, 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 no No, Pablo Ahí se ve la puerta No, 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 no No, 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 no. ¿Ah? No, no, no. 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 No, no, no.